Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles, en las calles con Jerry Vergés. Amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, el día de hoy nos encontramos frente al Chedrawe de Xcaret con Cabá. En esta plaza antes no se cobraba el servicio de estacionamiento, hasta ahora que al parecer están instalando casetas para el cobro, vamos a preguntarle a los ciudadanos de Cancún qué piensan acerca de este acontecimiento, acompáñenos. Amigo, pues allá son decisiones que toman las empresas, pues sí, es un costo más para el usuario de las, en este caso de las tiendas. Y pues también a veces la gente abusa, por ejemplo las oficinas de aquí enfrente, los que venden sus carros, entonces eso pues los de la empresa pues tienen razón de limitarlos en cierto aspecto para que no trasciende esa situación. Porque está mal, pues ahora sí que son plazas, no son ahora sí que pensiones para que metan los carros ni nada, ahora sí son plazas, debería ser libre. Pues yo no estoy de acuerdo, para nada, no es, es una burla lo que hacen con el pueblo mexicano, la verdad es que es el colmo a lo que hemos llegado. Dejo de venir a esta tienda y me voy a otra tienda donde no cobre. Pues creo que lo están haciendo porque mucha gente se estaciona y deja su coche ahí, no creo que nos afecte mucho. No soy partidario que pongan casetas, pero si vienes al súper y te sellan tu boleto no hay bronca, ¿no? Por ejemplo, yo vengo y siempre está lleno, pero no está ocupado por los de Chedraui, están ocupados por los de la PGR, por los de seguridad pública y entonces yo creo que para aquí sí es una medida. Mira, como locatario yo tengo mi local aquí, obviamente es una fantástica idea. Tenemos nosotros como locatarios muchas, suponemos muchas cosas, ¿no? Que va a ser sin pago a los clientes que vengan, que les sellemos el ticket, que vaya a ser, no sé, sellado para nosotros como locatarios, porque como dice él, como se dice, todo esto que está ocupado es por personas que no son necesariamente la plaza. Entonces a veces vienen nuestros clientes y no consiguen dónde estacionar, les crea molestia, estar dando vueltas, sencillamente porque aquí llega la gente que va para la zona hotelera, paran su coche aquí y agarran el camión y se van. Pues la verdad a mucha gente le va a incomodar, lo que es la caseta, como pasó con la mol. Debe de ser gratis, pues yo ahorita veo que todos están cobrando ya, es centro turístico, pero también se requiere a la ciudadanía que no tenemos los recursos. A la vez está bien, yo no digo que no, que esté mal, que lo cobren, que tiene más seguridad también. Pues yo pienso que está mal, porque se supone que si venimos a comprar, pues se supone que ya estamos pagando estacionamiento, ¿no? Bueno, pues le afectaría a los que tienen carro, creo, pues ahora tendrían que estar pagando para estacionarse. Todas las autoridades se pasan todos los estatutos en los cuales deben de ser esto gratuito, y al pueblo, como siempre, nos llevan al baile. No, pues creo que está mal, porque a veces hay muchos atrasos en los cobros y las colas que se hacen. No me parece porque, o sea, todavía, todavía lo que cobran aquí en Supers y todo, o sea, yo digo que no, no está bien. Porque hay mucha gente que lo están haciendo para cobrar, porque mucha gente viene, deja sus carros, se van a trabajar a playa y no les cuesta el estacionamiento, y muchas veces venimos a comprar y no hay estacionamiento, porque lo ocupan otro tipo de personas. Es gratuito, si la gente da provecho aquí al súper, sí debe ser gratis. La mayoría, por un lado, está bien, porque pues va a haber un poco más de orden. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, las opiniones se encuentran divididas, ya que algunos consideran que esto podría incrementar la seguridad para sus vehículos, aunque otros lo toman como un abuso de parte de la empresa. Hasta aquí la nota del día de hoy, y recuerda, no te calles en las calles con tu amigo Jerry Vergés. Continuamos con la programación. ¡Gracias!